Solo le pido a Dios que la guerra no le sea indiferente Es un monstruo y pisa frente como la pobre inocencia de la gente Le pido yo a Dios que me ilumine mi camino, donde quiera que yo ande y hasta el fin es mi destino Porque en este mundo bien corrupto ya no hay salida, solo quedan las heridas de la muerte en esta vida Nos tienen bien cegados y el gobierno está de pelo, se aprovechan de nobleza y por eso yo me quejo Esta vida es un desmadre pero vamos a ganar, porque somos seres humanos y nos gusta trabajar Yo siempre me la llevo apoyando la batalla, donde quiera que yo vaya siempre miro a mi raza Con machetes en las manos y chambeando en los llanos y pues nunca progresamos pero siempre duro damos Amor y alta respeto es lo que siempre represento, en estos tiempos tan difícil esta vida es como un cuento Pero a mi Dios le pido que me saque y adelante, que me enseñe buen camino y no me deje suicidarme Solo le pido a Dios que la reseca muerte no me encuentre, sin haber hecho lo suficiente Que proteja inocencia, pobreza, el sistema es un negocio y les encanta darnos dos mil días en el bote Tratando de sobrevivir en el bosque, Diosito lindo, si estás escuchando guíame, enséñame, sé de otra manera Porque el sufrimiento es un dolor que suavemente está matando Oraciones del barrio, del pueblo, miro hacia el cielo y veo una multitud que va caminando Un espíritu se me apareció y me dijo que continúe y no pare, es mi destino seguir adelante Ser fuerte, saber que nada es prometido, nada es por siempre A veces no tengo control de mi medio ambiente, nunca dije que soy un santo Pero sigo con la fe de un ángel, cada vez que mi pluma pega el papel es con lo que estoy rezando Solo le pido a Dios que la guerra no le sea indiferente Es un monstruo y pisa fuerte como la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios